Buenas tardes, Honduras y tal como tú lo apuntas, Evelin, para ser precisos, son más de 156 millones de electores los que están convocados este día a las urnas, pero por supuesto, la colonia brasileña radicada en Honduras también es parte de esa fiesta. Embajadora Andrea Watson, cuéntenos los detalles. Bueno, estamos acá ya terminando la mañana con las elecciones, las elecciones van de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a las 5 encerramos y ahí vamos a hacer el conteo, emitimos un boletín de urna que viene de la urna electrónica y después lo vamos a poner acá en la pared con el resultado que será transmitido también por un sistema súper seguro a Brasilia, donde está el tribunal electoral nuestro. Cuéntenos, ¿cuántos brasileños radican en Honduras? ¿Cuántos habilitados para votar? Bueno, son más o menos, los números son cambiantes, pero de nuestras estadísticas son como 300 brasileños y habilitados a votar 195 inscritos acá con nosotros. No importa el color, no importa la tendencia, lo importante es ser parte de la fiesta electoral. Así es, así es, esperemos que vengan el mayor número posible de brasileños a votar, de todos los que estén habilitados. Y así hemos estado nosotros observando en el transcurso que hemos estado aquí, ¿ha venido la gente, ha respondido a esta convocatoria? Sí, 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 bueno a la mañana yo llegué a las 7, un poquito antes de las 7, cuando abrimos a las 8 había poca gente, pero ahora ya hay bastante gente, se están animando, creo que antes del almuerzo, para pasado el almuerzo también van a venir más. Viene mucha gente de otra parte de Honduras, ¿no? Viene gente de San Pedro Sula, de La Ceiba, entonces están llegando y para votar, así que todos son muy bienvenidos, estamos acá para eso. Y es que es tiempo también de convocarlos, tal como usted dice, porque es bueno involucrarse, es bueno ser parte de todos los cambios que pasan en nuestras naciones, embajador. Así es, bueno, la votación en Brasil es obligatorio, los que no votan tienen que justificar su no voto, el por qué no, pero todo lo que pueden sí votar tiene que venir, porque es una fiesta cívica, es una participación, es lo que hace la democracia ser lo que es, ¿no? El voto de la gente permite que la gente que vaya, que acceda al poder, sea el presidente de turno por el voto de todos los brasileños que puedan votar. Y cerramos con esto, embajadora, a un brasileño radicado en Honduras, ¿qué necesita para poder ejercer su sufragio? Bueno, para llegar acá tiene que una vez estar inscrito en la zona electoral nuestra, si uno viene, por ejemplo, de New York, que tiene su registro allá en New York y llega acá, quiero votar, no puede. Habría que haber transferido su título electoral antes, ¿no? Y al llegar acá, un documento brasilero con foto y nada más, ya tenemos así su nombre y su número electoral para que pueda votar, nada más que eso. Gracias. Escuchamos a Andrea Watson, ella es embajadora de Brasil, acreditada en nuestro país. Vean ustedes las imágenes que les ofrece mi compañero José Robert Hernández, están alegres, emocionados, hay que decirlo, se mira muy motivada la gente que está viniendo aquí a la embajada carioca de nuestra capital de la República y que están siendo parte de esta fiesta electoral a la que están convocados, repetimos, más de 156 millones de electores y de la que, por supuesto, la colonia brasileña acreditada en nuestro país es parte de esta fiesta. Con las imágenes que ofrece mi compañero, yo retorno cámaras y micrófonos a Estudios de hoy mismo. Gracias, Olman, por esa información. Y es que las principales encuestas dicen que el centro izquierdista Lula da Silva y el ultraderechista Jair Bolsonaro son los que están encabezando esta elección. Pero para ampliarnos más, hacemos un contacto en directo con Marcos Moreno, corresponsal de CNN, que se encuentra en Río de Janeiro, Brasil. Ya están abiertos los colegios electorales para definir el futuro presidente de Brasil. Eso sí, si uno de los candidatos obtiene más de la mitad de los votos hoy, porque si no, los dos candidatos más votados tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta el día 30 de octubre. Según los sondeos, serían Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Los dos candidatos ya han votado. Lula da Silva lo ha hecho en Sao Paulo, ha dicho que estaba muy feliz, que el país quiere paz, que no quiere discordia y ha recordado que en las últimas elecciones él estaba en prisión y no pudo votar. Efectivamente, pasó 580 días en prisión por corrupción y lavado de dinero, aunque después sus condenas fueron anuladas por la Corte Suprema por defecto procesal. Jair Bolsonaro también ha dicho que confía en el cariño de los brasileños, que en sus paseos, en su campaña electoral por varias ciudades de Brasil, él ha percibido que hoy puede ganar en la primera vuelta. También ha dicho que confía en las urnas electrónicas, que gane el mejor, ha dicho, si las elecciones son limpias. Esto es importante porque él ha puesto en tela de juicio varias veces, sin aportar pruebas, el sistema electoral vigente en Brasil desde 1996. Hoy está en Vecina, lo que se define hoy es el futuro de la mayor economía de América Latina, el país más poblado de la región, y que detenta además la mayor parte de la soberanía de la selva amazónica vital para la humanidad. Marcos Moreno, Río de Janeiro, Brasil.